7 con 40 minutos, estamos de regreso y está con nosotros Pamela Jaime, jefa del área de educación de APROFA, que es la Asociación Chilena de Protección de la Familia y es experta en educación integral de la sexualidad. Pamela, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Hola, muy buenas tardes. ¿Qué tal, Pamela? Gracias por venir. Bueno, la invitación tiene que ver con esta charla sobre educación sexual que se hizo alumnos de quinto básico en Arica y que, bueno, terminó con una gran, digamos, polémica, ¿no? Con la, digamos, la denuncia de un grupo de apoderados del colegio, del colegio Adolfo Beisaga y que termina finalmente con la salida del Ceremi de Salud Regional. A ver, ¿cómo ven ustedes desde su organización que precisamente ha venido trabajando por la educación sexual durante muchos años lo que ha pasado aquí en Arica? Sí, mira, la verdad es que, la verdad es que desde nuestra perspectiva, la, ay, perdón, es que ya, perfecto. No, no, ahí está perfecto. Súper. Bueno, desde la perspectiva de APROFA, esta situación en el fondo es reflejo de la falta de educación integral de la sexualidad. Nosotras identificamos ahí que hay una gran deficiencia por parte de la comunidad educativa en propiciar, digamos, instancias planificadas que tengan objetivos de aprendizaje, que tengan diagnósticos participativos dentro de la escuela que permitan, digamos, establecer orientaciones para el trabajo en sexualidad con niñas y niños, con personas jóvenes. También hace falta incluir a la comunidad educativa como lo son, por ejemplo, las familias en este tipo de iniciativas. Que se sienten como violentadas cuando pasan este tipo de cosas. Claro, por supuesto, y es muy entendible. Ya, pero concretamente, ¿qué es lo que pasó? ¿Se aplicó mal un cuestionario? ¿Se utilizó una herramienta para personas de otra edad con niños de quinto básico? Eso es básicamente lo que pasó, ¿no? Lo que sabemos que pasó es que personas externas a la escuela fueron a hacer un taller, una charla de educación sexual, donde mostraron modelos de pene, de vulva a niñas y niños de quinto básico, ¿cierto? Diez años. Y además entregaron informativos sobre prevención de ITS y VIH. Esa es la información que tenemos hasta el momento de lo que sucedió en la escuela. Ok, ok. Ya, y eso, ahí hay varios elementos entonces, según lo que tú relatas, ¿no? Uno, que se hace una intervención desde el exterior a una comunidad educativa sin integrar necesariamente a todos los que podrían participar de ella, ¿no? Exactamente. Ahí hay una primera cuestión, ¿no? Sí. Y luego que las herramientas utilizadas o el tipo de información que se entrega no es adecuada aparentemente para los niños de esa edad. Exactamente, sí. Ok, ya. ¿Qué dicen ustedes que tiene que ocurrir con los niños de quinto? Porque uno entiende que también la educación sexual tiene que venir desde muy pequeño. O sea, que también hay una idea errada y la hemos escuchado muy repetidamente respecto de cuál es el momento adecuado, quiénes pueden participar en esto, en fin. Entonces, a ver, ¿cuál es la perspectiva correcta que a ustedes les gustaría que ocurriera en una política de educación sexual integral? Mira, aquí es importante señalar que, primero que todo, como bien dices tú, la educación sexual en nuestro país llega tarde, está centrada en lo biológico y no es integral. Entonces, de ahí partimos, ¿cierto?, con que la obligatoriedad en nuestro país para enseñar sexualidad inicia en la enseñanza media. Entonces, dejamos desprovisto a todo un grupo etario, ¿cierto?, primer ciclo, segundo ciclo, de todo lo que tiene que ver con educación sexual. Entonces, nuestra postura es que esto comience desde que las niñas, los niños ingresan al colegio. Y también yo creo que es importante indicar que esto no es solamente lo que cree la institución. Nosotros nos basamos en orientaciones técnicas internacionales en esta materia que establecen cuáles son los contenidos, cómo podemos abordarlos, qué entendemos por sexualidad integral finalmente. Es un gran punto de decir. Sí, claro. O sea, este es un proceso de enseñanza-aprendizaje que se planifica. Yo no llego y hago, digamos, lo que intuitivamente creo que tengo que hacer. Claro. Ahora, en este caso tampoco es que fuera tan intuitivo porque había material preparado. O sea, eso habla de una planificación. Lo que pasa es que estaba mal utilizada la herramienta, ¿no? Porque también ahí esto da pie para que personas digan, no, a veces que venían a, digamos, a instalar ideas, digamos, como se plantea muchas veces en este. Cuando se instala la idea de la educación sexual integral, se habla de adoctrinamiento, se habla de, qué sé yo, que los padres tienen el derecho a hacer esto y que nadie más puede intervenir. Todo ese tipo de cosas que hemos escuchado muchas veces, ¿no? Claro. Entonces, estos errores no ayudan mucho tampoco a ese, digamos, a esa comprensión de cómo tiene que ser la cosa, ¿no? Por supuesto. Y ahí yo creo que es clave comprender que finalmente esto no es educación integral de la sexualidad. Estos agentes expertos que supuestamente vienen desde fuera tienen que ayudar a que las docentes y los docentes conduzcan estos procesos educativos. Porque finalmente son ellos quienes poseen la libertad. Ahora, esos agentes externos son del Ministerio de Salud, son de la Seremia. O sea, tampoco son extraterrestres ni seres que vienen de otras, digamos, agencias, digamos, adoctrinadoras. No, por supuesto. Es que también desde la perspectiva de la educación integral de la sexualidad, ellos apoyan los procesos educativos que surgen en la escuela. Pero nuevamente, aquí necesitamos contar con planificación, necesitamos orientarnos por los lineamientos que existen en esta materia. Si aquí no vamos a inventar nada nuevo, digamos, hay investigaciones muy profundas que llevan muchos años que se han hecho en distintos países donde hay experiencias de ellos. Pero un niño de quinto básico tiene 10 años, ¿no? Sí, son de 10 años. Yo vi varias de las preguntas del día en la mañana. Y yo soy un partidario de que los niños desde una edad temprana se los enseñe sobre sexualidad de manera integral, entre otras cosas. Porque previenen la transmisión de enfermedades, las ITS, la enfermedad de transmisión sexual. Pero entre otras cosas, porque hoy por hoy es tanto el material sobre sexo que un niño puede encontrar en internet, que si no tiene una educación integral, va a empezar a creer que el sexo no va asociado a otras cosas. Que es algo que todos pasamos en algún momento de nuestra vida, pero pasamos de eso. Uno entiende que al menos tienes conciencia de aquello, que puede ser para solo un asunto de placer o para otras cosas. Y a mí me preocupa que esta visión pornográfica o nanista, por decirlo de alguna manera, sea una suerte de sabotaje para las relaciones afectivas después. Entonces, ¿no debería hacerse esto también en conjunto con los padres y hacerles entender que se les da esta educación precisamente para evitarle mares mayores en su pubertad, adolescencia y juventud? Claro, por supuesto. Nuevamente aquí la familia cumple un rol fundamental. Toda la sociedad lo tiene también en estos procesos. Y creo que ahí es clave comprender también que, como bien dices tú, la sexualidad es más amplia de lo que esta mirada como de especie de pánico moral intenta proponer. O sea, a las niñas y a los niños desde pequeñas y pequeños tenemos que enseñarles las partes del cuerpo, pero también tenemos que hacerlo de forma adecuada, pertinente, adecuada, digamos, a su edad, a su contexto, claro. Y de manera gradual también. Y ahí yo creo que es relevante comprender que hablar de sexualidad y de educación integral de la sexualidad en particular nos permite trabajar temáticas como negociación, consentimiento, respeto, relaciones interpersonales. Responsabilidad. Responsabilidad. También prevención de abuso sexual. O sea, esa es una de las grandes problemáticas también cuando dejamos desprovistadas a las niñas y a los niños de esta educación. Pero ahí nuevamente la familia es fundamental. Ya, la familia es fundamental, pero la familia no siempre cuenta con las herramientas. Exacto. Porque ahí hay una defensa muy férrea del derecho preferiblemente a la familia porque ahí es donde, bueno, uno entiende que sí, que idealmente debieran ocurrir estas cosas. Pero las familias, bueno, tienen características muy diversas y no tienen necesariamente las herramientas para enfrentar cuestiones como las que tú has nombrado. Sí. Y ahí yo me podría referir a familias de distintas índoles. No solo estamos hablando de familias, digamos, vulnerables. Claro. O sea, estamos hablando de un asunto complejo, ¿no? Donde la información no necesariamente está presente en todas las familias porque además esos padres fueron educados sin educación sexual integral tampoco. Exactamente. La historia y la tradición que traemos tampoco vamos a decir que es la mejor. Claro. Yo creo que es importante hacer hincapié en esta noción de que por eso la política pública, contar con un marco normativo es tan relevante. O sea, eso nos permite, por ejemplo, dejar esta discrecionalidad en materia de educación sexual y atender a esta diversidad de familias igual. Pero es necesario, ¿cierto?, como contar con una glosia presupuestaria, perdón, entregar las herramientas a la familia, a los materiales, a los docentes. Es muy importante entonces que podamos generar, digamos, como salir de esta idea, como yo les decía, intuitiva, ¿cierto?, súper discrecional acerca de qué es la educación sexual. Incluir a toda la comunidad escolar en ello. No olvidemos que hubo una época, usted puede decir que eso fue el siglo pasado y probablemente sea cierto, digamos, pero hubo una época en que la educación sexual a los varones era llevarlos a un prostíbulo. Eso era. Por eso se trata de educarlos para establecer un piso común de conversación. Porque además, y tú lo decías y a mí me parece que es uno de los puntos fundamentales, cuando le enseñamos, no les decimos a los niños cuál es el nombre real de sus órganos sexuales reproductivos. Estamos abriendo la puerta para que un posible abusador maneje el lenguaje, que es la primera forma de llegar al abuso. Entonces, la primera es nombrar las cosas por su nombre y la segunda es tener una relación de confianza con los niños desde pequeños y de naturalidad con este asunto. Y a mí me parece que en algunos casos, y hablo como representante de mi género y un género que fue muy poco educado en su momento, donde el asunto da más para la sorna, para el bullying, que para una real comprensión de los alcances de los actos de uno, en el otro, por así llamarlo. Efectivamente, yo ahí creo que es relevante indicar que si no lo mencionamos, es difícil que entendamos que existe. Y permanentemente estamos educando en sexualidad. Entonces, esto de yo no recibí educación sexual en mi colegio, no es cierto. Recibimos un tipo de educación sexual, pero no fue integral. Nadie lo declaró. Ahora, Pamela Jaime, ¿cómo ves tú el panorama actual en términos de las cosas de fondo? Lo que tú planteas, ¿no? El marco, la madurez para discutirlo, la altura, y que no se transforme también, porque esto se ha transformado en un debate de guerra cultural. Claro. De posiciones políticas. Claro. Entonces, ¿cómo ves tú esa parte? ¿Cuánto hemos avanzado? ¿Cuánto podemos avanzar? ¿Qué se necesita en el debate público sobre esta materia para que podamos tener, digamos, una sociedad más sana también, no? Sí, yo creo que ahí el tema del sentido común es muy importante. Eso es lo que estamos haciendo también a través de la promoción de la educación integral de la sexualidad. Estamos disputando sentidos comunes. Y ahí, el que impera, ¿cierto? Es este que yo les mencionaba, que es profundamente biologicista, que es más bien como preventivo moralista en materia de la educación que se le entrega al estudiantado. Entonces, por un lado, tenemos que generar procesos que nos permitan dar estas conversaciones. O sea, lo que pasó hoy, o sea, lo que pasó, digamos, en Arica ayer, antes de ayer parece que fue, es necesario, ¿cierto? Tanto tomarlo como una oportunidad para también darle la vuelta a esto que estamos haciendo, porque si no se va a volver a repetir. Eso, por un lado. Por otro, mientras no existe este marco normativo, es muy difícil poder avanzar en que exista, digamos, como una homogeneidad en las escuelas para que podamos monitorear también qué está pasando dentro de ellas. Para que sepan también los profes qué se está enseñando, qué no se está enseñando, los equipos directivos también, a quién están llevando en su escuela. Y por otro lado, hay que seguir también impulsando iniciativas de educación integral de la sexualidad. Nosotras desde APROF hacemos capacitaciones a profes, a familias, a estudiantes. Tenemos material educativo también para apoyar estos procesos, porque entendemos que, insisto, mientras no se haga esa tarea, alguien tiene que hacerla. Ahora, ¿existe algún estudio que hable sobre, digamos, las consecuencias psicológicas, no sociológicas, de esta educación incompleta? Sobre todo la moralista, que a mí me preocupa mucho la moralista, porque una de las consecuencias directas de cuando tú sacas la moralina al terreno, es la culpa. Y la culpa es un enorme freno. Es un enorme freno para una enorme cantidad de cosas entre ellas, las relaciones efectivas. Así que, como antes no teníamos idea de esto, pero hoy día yo creo que con la cantidad de estudios que hay, podemos, por lo menos, atisbar algunas de las cuales son esos traumas de los que hablamos cuando no se tiene la adecuada educación sexual. Claro, sí. Ahí yo recomendaría la revisión, sobre todo para educadores y educadoras en sexualidad, de las orientaciones técnicas internacionales de la UNESCO. Ya. Ahí aparece, yo les mencionaba, que existe bastante evidencia muy abultada sobre experiencias positivas en esta materia, y ahí están identificadas. Ahí, por ejemplo, podemos trabajar, a propósito de lo que tú mencionas, mitos sobre la sexualidad. Este que dice que enseñar sexualidad a las niñas y a los niños desde edades tempranas adelanta procesos, que es falso. Si algo permite enseñar sexualidad desde edades tempranas, es que las personas podamos tomar decisiones informadas. Claro. En base a la evidencia y con información correcta. Si finalmente eso es lo que busca la educación integral de la sexualidad. Que las personas vivamos en pleno bienestar, que podamos tomar buenas decisiones, y que miremos la sexualidad de manera positiva, con seguridad. Que las dudas que tengamos las podamos enfrentar también con adultas y adultos de confianza, las niñas y los niños, las personas jóvenes también, entre pares. Pero que no nos lleguen estos, o que cuando nos lleguen estos mensajes como medios contradictorios e incorrectos, a través, no sé, de redes sociales o de donde sea, que estemos buscando información, seamos capaces de mirarlos de manera crítica, de someterlos a cuestionamientos. ¿En qué punto estamos en materia legislativa respecto a la educación sexual? ¿Qué tenemos hoy? Muy buena pregunta. Lo que tenemos hoy día es una ley general de salud que hace una mención específica en educación, que es la ley 20.418. Es que habla como de la fertilidad. Exacto. Es de salud. Y establece la obligatoriedad de la educación sexual, digamos, en enseñanza en medio. Por eso yo les decía que llegaba tarde en Chile. Enfocada en el tema salud. Claro, sí. Pero una educación integral es parte de un debate que se propuso, por ejemplo, en el proceso constituyente, Roque Ordoño. Sí, y antes también. Y que se ha levantado también, claro. Pero que no ha tenido, digamos, el avance y el progreso. No. Porque está este debate cultural, como tú decías. Claro, claro, sí. No tenemos en este momento ninguna propuesta clara, digamos, en la materia. Ahora, lo que ocurrió en Arica hoy, ¿tú crees que ayuda o es un retroceso en esa conversación? Mira, yo creo que nos permite hablarlo. Ya. Pero sí creo que esa comunidad educativa tiene que, es cierto, darle una vuelta. Las tomadoras y tomadores de decisiones tendrán que saber también qué sucede dentro de la escuela. O sea, tú dices, acá también hay una responsabilidad de quienes permitieron que esto ocurriera, más allá de quienes intervinieron desde el Ministerio de Salud, ¿no? Desde la Seremia. En el fondo, es muy importante visar los contenidos. Exacto. Sí. Yo tengo que saber qué sucede en la sala de clases de la escuela. Pero como yo les decía en un momento, también es una oportunidad para que empecemos a discutir o volvamos a discutir esta materia. Yo tengo otra duda. Educación 2020, en su momento, cuando surge, era porque se detectó que los profesores no tenían mucha idea de algunas cosas que estaban enseñando. La propuesta, ¿te acuerdas? Era llegar al 2020 con una serie de logros que tenían que ver también con el mejor desarrollo de los profesores. Entonces, ¿se presenta ese fenómeno también de profesores que en realidad tienen muy pocas herramientas para esto? Sí, por supuesto. O sea, hay también un estudio de la UNESCO que se hizo precisamente aquí en Chile, muy situado con algunos docentes, donde se evalúa, digamos, cuál es su perspectiva para educar en sexualidad. Y una de las conclusiones que tiene es que el profesorado tiende a quedarse en un lugar seguro para no entrar, digamos, en conflicto con familias o con algunas otras actorías. Y también, además de centrarse mucho en lo biológico, en los contenidos, desconoce, ¿cierto?, como cuáles son esta progresividad para el aprendizaje de las niñas, los niños y las personas jóvenes. Porque ahí no existe en la formación inicial docente necesariamente un ramo, ¿cierto?, o no está transversalizado la formación en sexualidad a los profesionales. Y formación continua tampoco. O sea, los colegios que adscriben algún programa de formación docente no sabemos cuál es, no sabemos desde qué punto de vista se hace necesariamente. Bien, le queremos dar las gracias a Pamela Jaime, jefa del área de educación de APROFA, la Asociación Chilena de Protección de la Familia, experta en educación integral de la sexualidad, por venir a conversar con nosotros esta tarde. Muchas gracias, Pamela. Muchas gracias.